Y en Santa Lucía es la cosa Por la plaza de la muñeca quedaba la flor del Zulía Un paraje de tertulias de pretéritos poetas Que Olimpia y Augusto Sánchez y Alfredo con gran paciencia Sin temor a la creencia la echaron siempre adelante Una tienda excepcional tenía Santa Lucía Y aunque rocola no había la gente solía pasar La noche bebiendo frías y jugando en el billar Una tienda excepcional tenía Santa Lucía Y aunque rocola no había la gente solía pasar La noche bebiendo frías y jugando en el billar Azúcar, pan, petrolato, pesca, osalao y aceite Cerveza fría o caliente, escena y bicarbonato Esas pavas muy hermosas por la ventana compraban Porque así ellas evitaban de peón o cualquier cosa Una tienda excepcional tenía Santa Lucía Y aunque rocola no había la gente solía pasar La noche bebiendo frías y jugando en el billar Una tienda excepcional tenía Santa Lucía Y aunque rocola no había la gente solía pasar La noche bebiendo frías y jugando en el billar Aunque el baño del billar medio roto se mostraba Y Flau Morán se bajaba, nadie le podía ganar Ni el barbero Tagari, Jairo ni Cepeda el mollo Era verlos combatir casi un hábito forzoso Una tienda excepcional tenía Santa Lucía Y aunque rocola no había la gente solía pasar La noche bebiendo frías y jugando en el billar Una tienda excepcional tenía Santa Lucía Y aunque rocola no había la gente solía pasar La noche bebiendo frías y jugando en el billar